Pensando que disfruta lo que tú despecíaste Permíteme decirte que estás equivocado Que estoy mejor amada, de verdad asensado Ahora tú ya dices que tengo quien me quiera Y para por lo tuyo vendrá tu regina Que apuesto lo que quieras Que no duermes esta noche Y que vas a llorarme como lloran tus hombres Que apuesto lo que quieras Que vas a llorarme pensando que disfruta Que tú despecíaste Que apuesto lo que quieras Que no duermes esta noche Y que vas a llorarme como lloran tus hombres Que apuesto lo que quieras Que vas a llorarme pensando que disfruta Que tú despecíaste Que vas a llorarme como llorarme como llorarme Que vas a 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 llorarme como llorarme Gracias por ver el video.